Que ole mis queridos confis como estan? Yo soy el Chavis y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Albion Asi es chicos y pues bueno señores ya saben que este juego esta totalmente gratis para la plataforma de PC Y que pues bueno la pueden encontrar ya sabien en la pagina de Steam Asi es chicos y pues bueno si no has visto el primer gameplay que hemos subido de este videojuego Pues bueno te invito a que vayas a mi canal Y bueno puedas ver lo que es el primer gameplay para que veas mas o menos de que se trata todo este rollo Y pues bueno esto que vamos a hacer el dia de hoy es la primera misión Vale es la primera misión o es las primeras tareas que vamos a realizar el dia de hoy Si bueno si es que todo sale bien vale Asi es de que pues bueno chicos vamos a ver que trancha con este carnal Vale vamos a hablar con este compi que nos da bien lo que son algunas tareas Y pues dice comencemos con esto Deberíamos Chavis Ay wey En primer lugar necesitaras un pico y una hecha para reunir recursos de nivel superior Ve a donde el fabricante de herramientas y descubre lo que necesitas para elaborar las herramientas Vale dice que tenemos que adquirir ya sea bien un pico Y lo que es un hacha Y despues tenemos que volver con este compi de nuevo Asi de que pues bueno le vamos a dar aqui donde dice aceptar para aceptar la tarea precisamente Y tenemos que ir a buscar a lo que es este compi Que esta aca de este lado el cual nos lo muestra en el mapa Vale lo cual nos lo muestra en el mapa Que creo y si mal no me equivoco creo que es este compa Vale y dice todas sus órdenes y objetos son almacenados Ok vale y dice que este A ver vamos a ver vamos a poner esto Eh armaduras Accesorios no ok Ah vamos a ver Si es aqui donde tenemos que ir O O es aca de este lado Es que no me lo marca de hecho De hecho no me lo marca A ver Es que de hecho no me lo marca Asi como ah no me lo marca asi como hace rato que me marcaba al compa este Pero estoy 100% seguro que debe de ser este brother no A ver vamos a ver Cultivo mueble Corro del pescador Bienes Magia Materiales Montura No Recurso No Tela Cuero Barra No Token Herramienta Ok caña Pico Aqui esta el pico El pico Y la hacha Acá esta hacha Vale pico Vale necesitamos lo que es el pico Vale Lo sentimos pero no tienes Que suficiente plata En serio Oh my god Nada mas tenemos 13 Que diga 12 Holy shit Y luego entonces Que pedo wey Como consigo Y como consigo Lo demas entonces Osea no me digas Que tengo que ya de una vez Empezar a meterle dinero Para poder Ver que onda con este A ver Ah no Dice Oz del principiante Y cuchillo De despellejar Oh vale Es Oz Pero esto donde El fabricante Un hacha Y un pico Pues supuestamente A ver Mira en su inventario Para ver Lo que necesitas Para fabricar Un hacha Y un pico Ah Vale 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 A ver A ver Vamos a intentar Picar esto Vale Perfecto Vale 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 Troncos Vale Necesitamos Piedra Vale Necesitamos Acá Más Piedra Vale Perfecto Y bueno La verdad es que No se donde Estén las monedas Tenemos 10 y 17 Pero necesitamos Monedas A ver Vamos a ver Nada Seguimos teniendo 12 monedas Ok Calidad Punta madre We No Pues si está Cañón Confisé Bolsa Armadura Armadura Recursos Corazón Bestia Ok ¿Qué? Cebo Cultivo Mueble Equipo de Recolección Vale Necesitamos A ver Bolsón Bolsón De peletero Ah La madre Atuendo Ok Ok Aquí tampoco Materiales Cuerpo a cuerpo Montura Mano izquierda Es que Es que Supone que Debería De ser Aquí ¿No? Aquí En Recurso En Perdón En Herramienta Pero Igual Debería De ser No sé Hacha Principiante Un pedo Así ¿No? A ver Troncos En Bruto Ah Necesitamos Troncos En Bruto 3 Daño Físico La verdad Es que Ni siquiera Tengo La menor Idea Chicos De que Necesitemos A ver Se supone Que tenemos Troncos En Bruto Tenemos 10 Y 17 De Piedra Como Porque No Podría Es que No Entiendo Como Porque No Puedo Como Se Llama Es que Realmente No Entiendo Como Por Que No Puedo Adquirir Las Cosas Vale Pues Bueno Chicos Por Fin Hemos Encontrado Ya sea Bien Al Este Wey Que Fabrica Herramientas Creo Que Todo El Tiempo Me Lo Estuvo Marcando El Mapa Aunque La verdad No Lo Recuerdo Pero Bueno En Fin Ya Estamos Aquí Chicos Vale Y Pues Bueno Necesitamos Crear Lo Que Es El Hacha Bueno En Este Caso Lo Que Es El Pico Y Necesitamos Crear Lo Que Es El Hacha Vale Perfecto Y Necesitamos Otra Vez Regresar Con Este Compi Vale Y Completar Lo Que Es La Misión Vale Dice Tu Si Dice 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 Que Abramos En Lo Que Es El Mapa Vale Perfecto Ya Abrimos Lo Que Es El Mapa Muy Bien Y Volvemos Otra Vez Con Este Compi Vale Perfecto Dice Que Abramos Vale Vale A ver A ver A ver Cuál Es La Misión Dice Abre El Mapa Ok Vale Perfecto Vale Mapa Ahí Está Este Es El Mapa Aquí Puedes Encontrar Información Sobre Todo El Que Contiene Albion Vale Perfecto Las Regiones Albion Se Denominan Zonas Clic Izquierdo En Un Grupo Para Ver Espacio Ok Vale Osea Que Si Yo le doy Aquí Con Clic Izquierdo Me Igual Me Pueden Dar Opciones Bueno Mapa De La Zona Que Es Precisamente De La Zona Donde Estamos Actualmente Vale Perfecto Jugadores No Pueden Atacarte Ok Las Misceláneos Muestra Información Como El Número De Jugadores En La Zona Y Los Tiempos De Batallas De Gremio Vale Muestra Que Recursos Ah Vale 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 Perdón Chicos Pero es Que Tengo Un Poco No Se Si Me Quiere Dar Gripa La Verdad Muestra Que Recursos Se Pueden En Este Mapa Los Recursos Dependen De La Zona Del Bioma Ok Vale Perfecto Bueno Ahora Regresamos Otra Vez Con Este Compa Vale Le Ponemos Aquí Completar Vale Si Queremos Tener El Barco En Condiciones De Navegar Nuevamente Necesitamos Madera Cuero Hierro Y Tela Para Las Reparaciones Empecemos Por La Madera Y El Cuero Debes Encontrar A Bedules Y Árboles En Abundancia En El Bosque Cercano Vale Perfecto Le Vamos A Aceptar Para Poder Encontrar Bueno Para Poder Ir A La Zona Y Nos Vamos A Dirigir En La Zona Pero Obviamente No Vamos A Corriendo Nos Vamos A trepar En Nuestro Burro Vale Nos Vamos A trepar En Nuestro Burro Para Ir Un Poco Más Rápido Vale Perfecto Ahí Estamos Excelente Chicos Pues Bueno La Marcar En El Mapa Vale Necesitamos Chicos Matar Estos Dos Vale Reconocidos Recursos Vale Reconociendo Recursos Perdón Los Abedules Pueden Ser Reconocidos Por Su Tronco Blanco Y Hojas Amarillas Y Los Zorros Vale El Cuero Vale Cualquier Animal Salvaje Que Tenga Pelaje Vale Perfecto Pues Entonces Supongo Que Podemos Ir Aquí Y Pudiera Darle Aquí Bueno Nos Vamos A Vale 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 No se Creo que Me esta Bajando Vida Si Me esta Me esta Atacando Vale Perfecto Ahí Estamos Y Le damos A ir Recoger Vale Ya Tenemos Lo que Es La Piel Excelente Ya Tenemos Lo que Es La Piel Que Es Esto Recurso Agotado Vale Perfecto Pues Bueno Nos Montamos Otra Vez Dice Presiona El Botón De Punta En Tu Caja De Misión Para Ver La Última Pista De Nuevo Vale Perfecto Supongo Que Es Este Dice Que Encuentra Y reúna Piel Ok De Zorro Me falta Una Y me Encuentra Lo De La Bedul Vale Nos Bajamos Otra Vez De La Mula No 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 Que Haces Es Con La Q Vale Perfecto Vale Otra Vez La Q Vale Excelente Y Otra Vez La Q Vale Perfecto Parece Que Ya Lo Tenemos Excelente Ya Lo Tenemos Ahí Ya Tenemos Lo Que Es La Piel Excelente Ahora Vamos A buscar Lo Que Es El Abedul Vamos A buscar Lo Que Es El Abedul Este Que Nos Está Pidiendo Que No Se Donde Pueda Estar Este Tipo Aquí Está Supongo Que Ha De Ser Este Tipo De Abedul A Ver Dice Que La Punta Si Mira Ya Ven Vale Igual Podemos Agarrar Nos Bajamos No Maldito 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 Ya Nos Estaba Quitando Nuestro Abedul Bueno Manche Ok Tres Necesitamos Otros Vale Dice Que Regresemos Al Campamento Vale Perfecto Nos Montamos En La Mula Y Regresamos Al Campamento Para Hacer La Entrega Del Material Y Nos Den Nuevas Misiones Chicos La La Verdad Es Que El Juego Había Comentado Anteriormente La Vez Pasada Hace Ocho Días Precisamente O el Fin De Semana Que Pasó Quise Hacer Ya Se Bien Un Directo Precisamente De Este Juego Y No Me Dejaba Porque Los Servidores Estaban Súper Llenos Y Que Tenías Que Ser Premium Para Que No Estuvieras Tanto Tiempo En Cola Etc Etc Entonces Pues Bueno Vale Vamos A entregar Lo Pueden Encontrar En Las Montañas Vale Marcaré El Camino Arriba En Tu Mapa Al Menos Ni Mineral Ni Fibra Muerde Vale Encuentra Recoge Mineral Vale Perfecto Vale Pues Otra vez Nos Montamos Otra Vez Nos Montamos Vamos Para Acá De Este Lado A montarnos En Nuestro Burro Vale Perfecto Nos Vamos A montar En Lo Que Es De Nuevo En El Burro Vale Y nos Vamos A dirigir Precisamente A esta Zona Aquí 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 Ay Wey Compadre Ay Wey Compadre Ay Wey Compadre Ay Wey Compadre Vale Perfecto Aquí Nos Bajamos Excelente Y Nos Dice Ah No 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 Dice Que Tenemos Que Por Acá Vale Perfecto Vamos A montarnos Vale Nos Tenemos Que Montar Excelente Ahí Tenemos Que Salir Y Tenemos Que A Esta Zona Vale La Verdad Es Que El Juego Está Entretenido Chicos Sinceramente Para Los Que Gusten Este Tipo De Juegos Obviamente Conforme Vas Subiendo De Nivel Vas Obteniendo Mejores Cositas Así De Que La Verdad Es De Quitar Un Poco Vale Perfecto Ya Llevamos Tres Vale Agarramos Este Y Ya Con Este Supone Que Ya Con Este Estaríamos Completando Lo Que Es La Primera Vale Perfecto Ok Osea Que Nos Podemos Aventar Un Rato No Yo Digo Que Agarramos Lo Que Hace Falta Vale Agarramos Lo Que Haga Falta De Esto Igual Y Nos Puede Funcionar Más Adelante Igual Lo Podemos Necesitar Vale Vamos A Agarrar Esto De Aquí Vale Perfecto Y Dice Que Necesitamos 6 De Mineral Vale Perfecto Pues Bueno Llevamos Tres Yo creo Que Con Esto Lo Completamos No Si Perfecto Ya Hemos Completado Lo Que Es La Misión Y Dice Que Ahora Tenemos Que Regresar Al Campamento Y Hablar Con Silas De Nuevo Vale Perfecto Pues El Burro Creo Que Ya Desapareció Vale Lo Volvemos A Invocar Al Burro Vale Ya Tenemos A Lo Que Es El Burro Y Tenemos Que Volver A Regresar De Nuevo Tenemos Que Volver A Regresar Para Ir De Nuevo Con El Pelonchas A Entregar Lo Que Es El Material Vale Vale Perfecto Vale Nos Bajamos Vale Perfecto Chicos Pues Bueno Confis Yo creo Que Hasta Aquí Vamos A Play Por El Momento Yo creo Que Hasta Aquí Lo Vamos A Dejar Pues Bueno La Verdad Es Que Todavía No Se Vuelve Algo Interesante Realmente Entonces Pues Bueno Este Fin De Y We ¿Vale? D De Dios Hay Y ¿Vale? La gente que juegue en PC Y pues obviamente la gente que me quiera acompañar ahí Platicar conmigo y estar echando el coto Pues adelante, también están cordialmente invitados Muy bien, así es de que, pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que se le haya pasado súper genial Y pues yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho, les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima, confi, recuerda seguirme Ya se viene en mi página de Facebook, canal de Twitch Y canal de Discord, que lo vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Y pues bueno, si le das mucho amor a este videojuego La verdad es que de verdad Te lo agradecería infinitamente Chicos, si le dan amor a este videojuego Dejando su like todo recolino Porque ya saben que ayuda bastante Y alegra los correcencitos Así de que, pues bueno mis queridos confis Yo me despido y nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!